A la orden jefe Pero, y este ya sabe que no tiene que andar abriendo el hocico Si jefe, ya platique con el Y vos no necesitas traslado tambien No jefe, yo estoy muy bien, gracias Y este cipote, como esta vos No hombre, este esta bien Con este no tengo ningun problema Y en algun futuro, tomarlo en cuenta Como un eventual sustituto mio Tanta madera le ves Pues, esperemos Ah, y que no se te olvide lo de ella en la noche No jefe, ahi estamos con todo No te movas, ni vayas a hacer ninguna tontera O te morís vos, tu mujer Y hasta tus hijos, como es tu nombre Ajá, con que todavía tenes valor de estarte riendo Jeremia Bautista señor Si señora, estoy tomando nota, pero calmese Fíjese que a las tres casas de la mia Se acaba de oir unos disparos Si, si, si Si, si, si Repítamelo Que se acaba de oir unos disparos Le estoy diciendo Y si se apuran Pueden agarrar a los que están haciendo eso de chongue Hoy si me oyó La dirección, cual es, cual es, cual es, que me dijo Es el pasaje 33 a casa 39 de la colonia Colombia Gracias señora, en estos momentos llega una patrulla Ah, que no se te olvide lo de ella en la noche No será posible que este pasmado y el Pedro ya ande metido en babosada Patrulla que se encuentra cerca de la colonia Colombia, conteste por favor Se se presente a la casa ¿Y vos crees que venga ese chamaco? Tiene que estar aquí Pero y si Ah, mira, ya está ¿Qué pasó Nito? ¿Cómo te trata la vida? Pues no muy bien como vos, men Porque vos puedes andar tranquilo en la calle Mientras que yo ando todo aguitado con miedo ¿Y por qué vos? La onda es que la semana pasada unos tipos Me atravesaron el carro y me dijeron que dejara de andar de soplón Yo me hice el maje Y les dije que no sabía de qué me estaban hablando Y me dijeron Esta solo es una advertencia Y se fueron, pero a todo eso yo ya me había zurrado en el pantalombio Kilo viejito, nosotros te vamos a cuidar Además Lo que pasa es que eso me estás diciendo a mí Le dijiste al patas de pañal el mes pasado Y míralo como terminó en el río Seguardo Pues sí, pero el patas de pañal se quiso pasar de listo y Me digas que ustedes le dieron gas Mira, mejor deja de estar hablando mierdas y contanos Ya ves que te dije que ese pendejo nos iba a poner el dedo Yo les dije que le diéramos chicharrón de una sola vez Pero como no me hicieron caso Pero hoy sí ya la cagó este cabrón Bueno, la cosa es que mañana a las 3 va a entrar un furgón Con mercadería robada Y va a entrar aquí porque es Altepeque Y este furgón trae plasmas, refrigeradoras, cocina, DVDs Vaya, y eso no podías decir Hasta de electrodomésticos te vas a hacer Aparte de tus billetitos No hombre, lo que yo quiero es que busquen a otro Que les pase información Yo ya estoy muy colorado Pero acordate, antes, ¿cómo andabas? Tirado al perro y ahora, bien bonito Celular, billete, las bichas, te cae a un montón, cabrón Pues la verdad es que yo siento que mi vida corre peligro Ahí no llamas por cualquier cosa Abuevo, llámano Pero de qué me sirve, cuando llegue en donde esté yo Ya voy a estar diez No jodas, hombre Y deberías de tomarte una nervotamina, hombre Para que se te quite esa temblerina que tenés Ah, pues vos, nos vemos ¿Qué opinas? Este baboso anda con gran pánico Puta, ¿y a quién no vos? Si le asustaron los frijoles Espérame, espérame ¡Aló! La regamos La regó él Nosotros no ¿Qué pasó, catalán? ¿Todo bien? ¿Qué pasó aquí, pues? Pues nosotros estábamos aquí a la vuelta echándonos un cafecito Cuando oímos los cuetazos Nos dejamos venir Preguntamos, pero como siempre Nadie sabe nada y ni dice nada ¿Algún malacate de yerba? De seguro Bueno, ya vinieron ustedes Ahí nos vemos, pues Claro que sí, yo me hago cargo Hey, ¿y aquí para dónde vamos, catalán? Ah, te estás comiendo la curiosidad, ¿verdad? Calmate, hombre Que ya vas a ver para dónde te traigo ¿Pero será algo bueno o algo malo? ¿Y cuándo has visto vos que nosotros hacemos algo malo? Nunca ¿Qué pasó, pues, Tire? ¿Siempre pide el cañón? Por aquí cuidando la finquita A ver cuándo te decidís si nos echamos un trabajito juntos Al rato, jefe Lo que pasa es que el don no me deja Vaya, entonces le voy a decir yo a tu jefe Pero dígale de verdad, pues No te preocupes Yo le digo, hombre, tranquilo Vaya, fíjate Aquí donde nos reunimos cada cierto tiempo Para ver cómo están las cosas Cómo están los casos Si alguno no tiene nada Pues aquí se le asigna Ey, ¿esos no son balazos? Ah, sí, hombre Lo que pasa es que si la puntería te anda fallando O tu arma está desalineada Aquí puedes practicar, hombre Y te la chequean de una sola vez Vaya, ¿y usted dijo que no iba a venir? Ya decía yo Que la mejor mula No se me podía echar ¿Y de qué es la plática, jefe? Pues aquí el jefe Arturo Que dice que le ha pedido Uno de nosotros Para que se vaya a especializarse En Estados Unidos Mira, catalán Voy a tener varios años De estar en la corporación Y te hemos escogido Para que vayas a esa capacitación Pero si no quieres ir ¿Le podemos dar la oportunidad A otro compañero? Bueno, yo creo que ya es el momento Que me supere Y sí, voy a ir ¿Cómo para cuándo es ese volado, pues? Pasado mañana Así es que tenés dos días de licencia desde ahora Y entonces, ¿qué decís? ¿Dejamos a este cipote en tu puesto? Sí, hombre Del en lo que sea Ya van a ver que Él resuelve Para lo que sea Cuando sea Y donde sea Vaya Esa es la actitud que quiero ver Dios te salve, Patria Sagrada En tu sendo hemos nacido y amado El movimiento El desalve del cuerpo Que está ardiendo Una vida, un sentido ¿Qué es lo que sea